Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal como estáis? Bienvenidos a un vídeo más de Clash of Cranks y seguro que estáis notando algo diferente y os voy a decir que es, bueno, es el nuevo micro que me ha costado una pasta y por fin después de dos semanas, no penséis que no olvido el canal, que aún me gusta hacer las cosas bien porque he intentado sobrevivir con el micro que he tenido, lo que pasa que no he tenido tiempo para ir a ningún sitio para comprarlo y había que ir un poquito lejos para comprarlo, así que, nada, pues me he gastado una pasta, me he comprado unos Triton del mejor modelo de los Triton y ahora espero que dure mucho, espero que ahora sí las cosas mucho mejor, ahora que estamos a punto ya de los 1000, que tengáis el mejor audio posible porque los últimos vídeos he tenido que grabar vídeos hasta 3 y 4 veces, 3 y 4 veces hasta que se ha oído perfecto o no y hay vídeos que no han salido del todo bien y lo sé, lo que pasa que no he tenido más remedio que subirlos porque era eso o no subir vídeo. Bueno, lo que tenéis de fondo es un ataque de guerra que es muy muy especial, son dos estrellas a un nivel 100 y os traigo la repetición porque no os quiero enseñar el mapa de guerra, no os quiero enseñar el mapa de guerra porque esta guerra ha sido brutal, esta guerra contra el clan West's Place es buenísima y mañana voy a subir los últimos 5 minutos de la guerra en directo, va a ser uno de mis mejores vídeos, ya os aviso, va a ser completamente increíble, la tensión, lo del chat, increíble. Entonces, os dejo este ataque para que veáis el ataque que hice en guerra, el otro ataque que hice al nivel 1 y no salió bien porque tenía torres del infierno y era muy difícil, aquí nada, pues veis que tiro un gigante, sale un dragón, 52, 51, sale un dragón muy cabreado el nivel 4 pero yo ya lo sabía, entonces tiro las arqueras, las desperdigo por los alrededores como siempre, tiro los magos y nada, pues aprovechando que ya tengo golems 4, pues esta vez llevo 3 rabias, como sabía que había dragón, pues lo saco del castillo con las arqueras y con el resto, pues así no tengo que llevar el hechizo de sanación y puedo llevar un hechizo de rabia adicional. El dragón cuesta, el dragón al nivel 4 cuesta que caiga, es una buena tropa para meter dentro del castillo pero al final consigue caer, tiro los golems más o menos separados, el objetivo era hacer 2 estrellas, tenía héroes al 8 y al 5, no eran muy altos pero tenía unos telas, como estáis viendo, nivel 6, bastante, bastante chetos, además, todos los telas estaban nivel 6. Ahora sí, los golems están nivel 4 pero la verdad que cuando te atacan con cañones 11 a torres de arquera 10 y morteros máximo nivel y ballestas bastante, pues la verdad que empiezan a caer tus tropas, ¿no? Sobre todo los golems que quería que aguantasen bastante para cubrir a los magos y a los pecas que iban detrás. Sobre todo importante, el salto que tiro del medio, que ya sabéis que me encanta tirarlo, esta vez con bastante buen ojo para intentar destruir sobre todo las partes del medio y esa rabia adicional que llevaba pues para destruir cuanto antes con los castillos en un segundo con los magos destruyó el castillo del clan. No me preocupaba hacer el 100% porque la aldea estaba muy bien hecha, al estar muy desperdigada con un ataque mega es muy difícil el 100% porque está lleno de trampas que es la idea general de no hacer el 100%, aún así la reina arquera estaba por la derecha, ya había conseguido el 50%, pues gasto una rabia más con el pecado de izquierda para intentar a ver si puedo pasar la muralla, pero la verdad que súper contento, tener en cuenta que siempre me pego con niveles más altos que yo y cuando son igual de niveles que yo, pues casi siempre consigo el 100% o siempre, ¿no? Por eso poco a poco y por eso se van mejorando los ataques, se van subiendo las tropas ahora por ejemplo estoy mejorando dragones, que se me ha ido la olla y estoy mejorando dragones, ya lo veréis. Nada, deciros que perfecto se dio el ataque la verdad que súper 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 contento. Como ya he dicho, fueron dos ataques en guerra, este fue el primero, el segundo no fue ninguna estrella pero no quiero enseñar el fail del primero porque si no tendría que volver al mapa y veríais el resultado de la guerra que tengo que subir mañana como ya he dicho, vuelvo a decir otra vez en directo. Va a ser una pasada, además no os perdáis el vídeo que subiré esta tarde que también subiré otro vídeo, que no será el de la guerra, será otro diferente. Pero iba por fin con un nuevo micro, ahora sí los vídeos me van a oír perfectamente además, sí, hacerme caso que esta vez sí que sí es de verdad. Nada, esperemos que un micro dure mucho tiempo de verdad que os lo digo, no perderos el directo de mañana porque va a ser un gran vídeo, así que os espero todos espero que os haya gustado este ataque del señor de la guerra y nos vemos en el siguiente chicos. Un saludo y hasta otra. Hasta luego.